El atacante argentino Damián Álvarez, del Tigres, segundo en el Apertura 2017, dijo este martes que su equipo aspira a arrebatarle el liderato al Monterrey, al que visitará el 18 de noviembre en la 17ª y última jornada de la fase regular. Tigres llegará en segundo lugar con 32 puntos, a uno del Monterrey, que este jueves jugará un partido pendiente de la 11ª jornada ante el Santos Laguna y que de ganarlo será indestronable del primer lugar. Tigres apunta a quitarles el liderato y ganar significaría algo muy importante para el arranque de la liguilla, dijo Álvarez en conferencia de prensa. El argentino naturalizado mexicano dijo que el Clásico Regio, que protagonizan ambos equipos, es el mejor del cierre de torneo para los dos equipos, los dos se han destacado, cada uno a su manera y en vísperas de un Clásico. Álvarez sabe que para que Tigres llegue a la última jornada con posibilidades de pelear el primer lugar, el Monterrey tiene que perder el jueves ante el Santos. Nuestra misión es seguir observando al Monterrey, en que podamos sacar ventaja y que podamos solucionar y que se dé el resultado que sea pero si tenemos oportunidad de llegar al Clásico con posibilidades de pelear el liderato, mejor, aunque no depende de nosotros sino de lo que pueda hacer el Santos, apuntó. Damián, de 38 años, aceptó que en el Apertura 2017 quizás su equipo no ha sido el que mejor fútbol ha mostrado pero estamos segundos y sólidos, pienso que Tigres llega muy bien y Monterrey ha dejado un poco esa inercia que tenía, pero es un equipo que también va a estar fuerte en la liguilla.